Para el día de mañana fuimos citados por la propuesta del gobierno en lo que estamos en la reapertura de paritaria, para evaluar entre todos los secretarios generales cuál es, si se va a aceptar o no se va a aceptar este aumento salarial ofrecido por el gobierno. ¿De cuánto fue el ofrecimiento? El ofrecimiento fue de 4 para octubre, 4 para noviembre y 3 para diciembre, lo que hace un total de un 11% pero con los haberes de febrero, nosotros en la sesión de Concordia ya lo estuvimos evaluando y lo consideramos totalmente insuficiente, la inflación va a ser de un 49%, nosotros vamos a tener un aumento, con estos importes, un aumento salarial de un 32%, 33%, que estaríamos alrededor de 15 puntos abajo de lo que es con respecto a la inflación, o sea, la inflación del mismo INDEC, ¿no es cierto? Y entonces en la sesión de Concordia consideramos que el aumento salarial es bajo y tenemos argumento como para decir de que de acuerdo a lo que nosotros de acá de la sesión al le fuimos proponiendo arriba a los secretarios generales, nosotros estaríamos proponiendo que sea un 22% a diciembre y con los haberes de octubre, no con los haberes de febrero, es una barbaridad que tiene un aumento con los haberes de febrero, sino con el último haber, que es el de octubre o noviembre, que sea de un 22%. Consideramos que ese 22% de aquí a marzo, la provincia de Entre Ríos tendría que abonar a los trabajadores estatales, en las cuales somos 22.000, alrededor de 22.000, 25.000 compañeros, un importe de 1.000 millones de pesos. Y la bronca por ahí que tiene uno es que desdoblan una elección para que la pueda ganar el que es gobernador ahora o la oposición con el señor Frigerio, o sea, desdoblan una elección en donde sale 500 millones de pesos. O sea, con el ajuste a los trabajadores se dan el gusto de desdoblar una elección y perjudicando y siguiendo con el ajuste hacia los trabajadores. Porque perder más de, o sea, cerca de 20 puntos, nosotros consideramos, consideramos y estamos convencidos de que es un ajuste a los trabajadores y por eso por ahí no das bronca cuando dicen que los trabajadores no son los que van a pagar el ajuste.